Si mal no recuerdo, por lo que estaba informado, ya que había sido un día bastante caótico por lo que vienes en esa zona, se estaba declarando una alerta roja. Objeción. ¿Cómo? ¿Estás seguro de eso, abogado? Y separado. Perdón. Nadie. Nadie. Esto va a ser. ¿Qué les he dicho? O sea... ¿Cómo haces el P.E.K.K.K.A? O el mini P.E.K.K.A? ¡Añá! 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 ¡No! Allá le acuestan... ¡Añá! ¡No! ¡Tera! ¡Acuéntate! Uy, mirá lo que te tira. ¡Vaya, rayé! ¡No lo puedo creer! ¡Si acabo de ir! ¡Me he vencido! Yo me saludé antes. Un like y le pego una patada. ¡No, no, no! No, no, no Tenemos arriba, tenemos poli atrás, poli atrás, poli atrás, arriba ¿Dónde, dónde? Atrás, atrás, vamos, vamos, vamos Se bajaron los blindados, se bajaron también Vamos, 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 atrás, gente, atrás Muerto, muerto a los dos, muerto a los dos Muerto a los dos, muerto a los dos, hijo de puta Bueno, yo vuelvo a comprar ¡Tilbicho! Me vendieron a Laptor Razer Guarden las armas, guarden las armas Y vos, tenés una en la espalda, ¿por qué no la vas a guardar? Porque te voy a llevar conmigo Vení, vamos Soy la red Ay Amor, qué fuerza tienes Llevar a la verde ¿Qué tiene ese tipo que está debajo del puente? No sé, lo voy a ir a sequear Te voy a matar ¡No! 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 ¡Caramba! Ya lo vi Miren, por ejemplo, aquí estuve hace un rato O sea, esto ya me había cargado Ah, veo un laboratorio de coca Ahora, ahora andan todos con los soniditos Fijate, está actualizado el chileno de mierda A ver, chileno Somos pixis ¡Jajajaja! 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 ¿Bajón, bajón poli? ¿El barrio? ¿Qué onda? ¿Por qué parte? Primo ¿Por qué parte? ¿A ti otro poli? Todos en el barrio Dale, vamos, vamos ¿A ti dos polis más? ¿A ti otro? Me tildié El otro día fuimos al Coto Porque... ...no mandaba el .exe de la computadora Y tenía una persona de Ren ¿Y de películas? ¿Tus favoritas? ¿Películas favoritas? Mmm... Sharkboy y Lavagirl ¿Es en serio? Sí ¿Ninguna otra? Pero quedate quieto, quedate quieto por acá Quedate quieto, quieto, quieto ¿Están los edificios o campo? Muévete, muévete, muévete No, no No, 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 no No, no No, no, no No, no, no Menos mal que no me moví, amigo Menos mal que no me moví, sabías que no me moví No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no!! Mi hombre no me moví No, no No, no, no No, 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 no Dios, No, no, no No te lo puedo creer Yo no te lo puedo creer Acabo de perder a la policía, le robaste los crashes y perdí a la policía literalmente de una manera de picarte A mi uno con el hijo de la poli en un estacionamiento, para que vienen de vuelta, vienen por la revancha Pero que le revan Y vos sos muy confiado, ¿me entendés? Lo que pasa es que yo... Eh, que te demos vuelta Sí, sí, empújalo Thank you Aproximadamente 10 horas después ¡Suscríbete al canal!